Buenos días, mi nombre es Isabela Cardona y hoy nos encontramos con la señorita Marcia Tomala. Por favor, presénteme. Buenas noches, mi nombre es Marcia Tomala. Bueno, a continuación te voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre tu carrera. Y tú me tienes que responder, ¿de acuerdo? De acuerdo. Primera pregunta, ¿cuál es tu carrera? Bueno, yo soy ingeniera en informática. ¿Qué te motivó a escoger tu carrera de ingeniería? En el colegio que yo estudié, seguí el bachillerato en computación e informática. Entonces, me fui encaminando desde el colegio a esa profesión. Me gustó mucho y en la universidad escogí eso y he trabajado desde aproximadamente los 20 años en esa profesión. Ok, tercera pregunta. ¿En qué universidad estudiaste? Bueno, yo saqué una tecnología en la Politécnica Nacional y luego la ingeniería en la Escuela Politécnica del Ejército. Cuarta pregunta. ¿Tuviste la ayuda de tus padres con tu carrera? Hasta el colegio. Mi mami me ayudó a solventar mis estudios hasta el colegio. Pero ya en la universidad yo empecé a trabajar y a estudiar. Así que me solventé los estudios sola. Ok. Siguiente pregunta. ¿Tuviste obstáculos en la desarrollación de tu profesión? En el desarrollo de la profesión no. O sea, realmente a pesar de que era una profesión que en la mayoría era y sigue siendo. Hay muchísimos hombres y pocas mujeres. Entonces, el mayor obstáculo que tuve fue solamente empezar. Realmente yo considero que cuando uno tiene sueños o desea conseguir algo, tiene que esforzarse. Y realmente mi vida, mi carrera ha sido de esfuerzo, pero siempre he tenido buenos resultados. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué valores crees que fueron importantes para tu exceso en esta carrera? El tener muy claras las metas que yo quería conseguir. Y, ¿qué más? La perseverancia y el deseo, las ganas que tenía de llegar a tener esta profesión y sobre todo mantenerme. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Me gusta. Bueno, a mí me gusta mucho el desarrollo de software porque considero que a través de crear sistemas, aplicativos, se mejora la vida de las personas sustancialmente. Considero que el ser humano jamás podrá ser reemplazado, pero el uso de la tecnología ayuda mucho para que el trabajo se simplifique, para que se cometan menos errores. Entonces, eso me gusta mucho, poder crear aplicaciones, diseñar, analizar la resolución de los problemas cotidianos. Eso me apasiona. Ok. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué piensas que fue lo más difícil cuando realizabas tu carrera? Cuando estudié, empezar, porque yo venía de un colegio que tenía un bachillerato técnico y no tenía bases sólidas de física, de química, de trinconometría. Entonces, empezar fue difícil, fue bastante difícil. Pero luego ya se fue, ya me fui acostumbrando, ya no tenía esas materias que fueron difíciles al principio y ya fue cotidiano. Ok. Muchas gracias. Eso es todo. Me despido y una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.